Bueno Iván, muchas gracias por recibirnos en plena construcción, en plena obra de este emprendimiento. La verdad que cuando uno empieza a recorrerlo se da cuenta de la maravillosa vista que tiene y ubicado en el casco céntrico. Comentanos un poquito acerca de las principales características del mismo. Bueno, este es un proyecto bastante imponente, como habrás visto cuando recorrimos. Es una obra muy grande, son nueve pisos, tenemos departamentos de un dormitorio, un dormitorio y medio, dos dormitorios, inclusive tres. Y bueno, lo que hicimos acá fue básicamente priorizar un poco la ubicación, como siempre hacemos, y por otro lado las unidades, hacer unidades que sean más comerciales. Por eso la gama de productos, acá metimos un producto como es la unidad de un dormitorio y medio, que no lo teníamos en los otros proyectos, y acá la verdad que tuvo una muy buena aceptación. Bueno, esto viene a satisfacer gran parte de lo que es la demanda que tiene el mercado local respecto de la ubicación estratégica que tiene, de la facilidad para poder recorrer las calles del centro caminando, y lógicamente también dentro de los aspectos cualitativos es tratar de ver la calidad de los productos, de las terminaciones, que es algo que nos tiene acostumbrado Villanueva también. Claro, exacto, acá la verdad que con cada proyecto que vamos haciendo, vamos perfeccionándonos, vamos aprendiendo también, más allá de que tenemos 10 años en el rubro, también aprendemos con cada proyecto, así que siempre escuchando a los clientes. En cuanto a algo que me decías vos de la facilidad y demás, ese es el tema principal de este proyecto, porque tenemos muchas gamas de, muchas formas de hacer. Acceder. Claro, que el cliente pueda acceder a un Villanueva, estamos vendiendo un producto que es de alta gama, entonces siempre tratamos de, desde la financiación hasta todo el acompañamiento del cliente, que sea una experiencia bastante, que sea una experiencia única. Y también juega parte de la estrategia del impacto visual, las nuevas obras sobre la margen del río Chico, Casa de Gobierno atrás, la verdad que para la persona que venga, que conozca y que vea, no es lo mismo ver a Jujuy como normalmente lo podemos ver, a poder verlo desde esta altitud. Sí, exactamente, acá, bien lo dijiste vos, tiene dos vistas maravillosas, una que al patio de Casa de Gobierno y otra al río. Y la verdad que, bueno, vos lo viste, es una vista imponente. Este es un edificio que cuenta con cocheras, tiene dos pisos de cocheras, no tiene amenities como en otros proyectos que hicimos, lo cual en realidad es beneficioso en el sentido de que las despensas también son mucho menores, ¿no? Entonces, priorizamos ese, como te decía, es un producto en el cual nos priorizamos, en la demanda que tenía el cliente, en las sugerencias, hicimos y surgió Costanera, ¿no? Bueno, ahora cuando nosotros recorrimos el emprendimiento, también nos acordamos hace un par de meses cuando recién empezaron con las obras de demolición, las principales obras de infraestructura, y ahora cuando uno lo recorre y tomamos la información, en un par de meses ya va a estar Villanueva haciendo una nueva inauguración. La inauguración de este edificio va a ser en mayo del 2018, está programada la entrega de las unidades, no nos queda mucho en tiempo de conducción, vos viste que no es mucho tiempo, así que nos están quedando también las últimas unidades, no tenemos muchas unidades disponibles. Bueno, una primicia para toda la gente que sigue y que es habitual del programa y que siempre tratamos de darle una sorpresa. Próximamente vamos a estar visitando la provincia de Salta para conocer un nuevo emprendimiento, sí, de una empresa jujeña que también invierte y posiciona productos en el mercado salteño. Exacto, bueno, es un proyecto muy grande, es un proyecto con amenities, de muy buena categoría, con muy buenos precios, que ya está terminado, así que ya estamos haciendo la entrega, lo estamos comercializando con créditos hipotecarios, porque ya están, las escrituras están en estos meses, así que bueno, te lo dejo ahí para que justamente vean el otro programa. Bueno, nosotros próximamente seguramente vamos a estar visitando la provincia de Salta para conocer el emprendimiento que tiene como visión principal este grupo de empresarios jujeños que crece, que desarrolla, pero que genera un impacto socioeconómico bastante importante en lo que es la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a vos, Marco.